Hey yo, estamos, Santiago de Chile 2017, ha presentado un temita, dice así Te pido, te ruego, por nosotros, por favor Que protejas esta familia y su mundo de color Te pido, te ruego, por nosotros, por favor Que protejas esta familia y su mundo de color Soy testigo de todos tus cariños, de los buenos y malos ratos que vivimos Sé que siempre estarán en mis recuerdos, con el pasar del tiempo eso fortalezco Soy testigo de todos tus enemigos, de los buenos y malos ratos que vivimos Sé que siempre estarán en mis recuerdos, con el pasar del tiempo esto fortalezco Soy testigo, soy testigo, soy testigo de tus tantos cariños Soy testigo, soy testigo, soy testigo de tus tantos cariños Soy testigo de tus tantos cariños